¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Motoblog. Pues ya estamos a martes. Sí, hoy, esta semana, esta semana ha tenido que ser el martes. Pues el lunes no me ha dado tiempo de hacerlo, el Motoblog, y entonces pues lo hemos dejado para el martes. Bueno, ¿por qué no hemos podido hacerlo el lunes? Pues porque este fin de semana hemos hecho la ruta 601 y no nos ha dado la vida. O sea, no nos ha dado más tiempo. No me puedo dividir. O sea, el tiempo es el que tengo y esto es lo que hay. Así que disculpadme por no haber podido salir el lunes. Así que se sale hoy martes y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Que todo sea esto. Y nada, ¿qué tal la ruta 601? Pues la ruta 601 ha estado genial. Nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, la ruta ha estado muy bien diseñada. Los controles han estado muy bien, o sea, incorrectos. ¿Y qué más? La organización está muy bien. O sea, la han organizado genial. Un 10 por ellos. Disculpadme un segundo. Pues eso, que la organización, un 10 por ellos. No hay queja ninguna. O sea, han sido puntuales, puntuales hasta el segundo. Si un control se abría a las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana no se abría el control. Con lo cual, ¿qué evitamos con esto? Pues evitamos a toda esta gente que va como si estuviera en el circuito de Cataluña y dándole gas a la oreja. No hace falta ir corriendo, o sea, yendo a la velocidad normal. Llegas de sobra. Y con esto se evita todo esto, ¿no? La gente esta que va a saco, a full, que se cree que está por las carreteras por el circuito. Y la verdad es que con esto, bien. O sea, a tal hora se abría. Tal grupo tenía el horario de tal hora a tal hora y se respetaba al máximo. O sea, que por esto, una cosa, una cosa a valorar a la organización muy bien. Y nada, la ruta ha estado genial. En todos los sitios que hemos estado, hemos ido a todos los puntos de control. Todo genial. Pero, pero, pero el fallo ha sido nuestro. ¿Qué nos ha pasado? Pues que, que nada, que ni vi el briefing, fallo número uno, que no vi el briefing. Y las instrucciones que te envían por correo, todos los avisos estos, que toda esta información que te envían por e-mail y esto, pues la verdad es que no me lo paré a leer. O sea, iba muy, muy del rollo de, bueno, pues esto es como todos los motos de eventos que he estado y ya está, se sale a tal hora, el, a tal hora se sale, pues salimos y nosotros hacemos la ruta que creamos conveniente. Si nos apetece hacer curvas, hacemos curvas y llegamos a los puntos de control, que estos sí que son obligatorios y para el resto, pues ya está. Si nos apetece ir un poco más rápido, tomamos, pues carreteras más rectas y si nos apetece ir más curvas, pues hacemos un poco más de curvitas. Bueno, todo esto ha sido un fallo por parte nuestra, porque creíamos que sí, que esto funcionaba así, que tú llegabas a la hora que quisieras y te sellaban y dos. Y la verdad es que no ha sido así, o sea, la organización ponía unos horarios para sellar y estos horarios lo han respetado a rajatabla, muy bien por ellos, muy mal por nosotros, por no leernos el manual de instrucciones o no leernos, pues lo que son las normas de la ruta. Hemos hecho toda la ruta, hemos pasado por todos los puntos de control, pero como nosotros hemos ido un poco más a nuestro rollo y tal, en algunos puntos hemos llegado bastante antes que el tiempo que tenía previsto la organización. Total que hemos llegado, hemos filmado y hemos continuado, no hemos esperado para abrir el punto y que nos pusieran el sello. Así que esto ha sido nuestra ruta 601, ya os digo, lo que es la ruta estaba genial, ha sido, de verdad, ha sido muy entretenida, ha habido trozos de todo, trozos de bajón de curva, trozos de descanso de recta, hemos visto carreteras que no habíamos pasado antes, los puntos de control muy bien organizados y sobre todo los timings, esto es lo que nos ha matado a nosotros, por no leernos, las normas o las instrucciones, pero los timings los tenían súper a rajatabla. Era más, para que lo entendáis, era más un rally cronometrado que no un moto de evento tipo rider. Pero bueno, la experiencia ha sido muy buena y nada, esto, ah, os preguntaréis que qué pasó con la moto eléctrica. Hola, bueno, pues os voy a hacer un pequeño resumen. Hace dos semanas, hace dos semanas, sí, una, eso, hace dos semanas, estuve en Cero Cataluña, hablando con los chicos de Cero para organizar lo de la moto eléctrica y, bueno, y quedamos en que el lunes, entre lunes y martes pasaríamos a recoger la moto para poder así tener tiempo, para poder ver cómo va, para saber la autonomía que tiene real, para saber los tiempos de carga, etc, etc, y así poder afinar más la ruta. Esto fue el miércoles de hace un par de semanas, llega el lunes, me pongo en contacto con ellos, les llamo, les envío whatsapps y a vosotros os han contestado, pues a mí tampoco. Llega el martes, vuelvo a hacer lo mismo, les vuelvo a llamar, me pongo a escribirles whatsapps y tampoco contestan. Llega el miércoles y más de lo mismo, el miércoles de la semana ya de la ruta, ¿no? Llega el miércoles, seguimos llamándoles, seguimos enviándoles whatsapps y no contestan. Y el jueves hasta el mediodía estuvimos llamándoles, escribiéndoles whatsapps y nada, y siguieron sin contestar. A partir del jueves al mediodía ya no les he vuelto a llamar ni a escribir. Entiendo que no puede ser, que por no sé qué motivo, pues no pueden facilitarnos la moto para hacer el motoevento. Y me pongo en contacto con la ruta 601 y le informo de que, bueno, pues por motivos ajenos a mí, que no tengo la moto eléctrica para poder hacerlo. Y ya está, es todo lo que ha pasado. No tengo noticias de Cero Cataluña. ¡Hasta luego! No tengo noticias de Cero Cataluña. No sé nada, no sé qué les ha pasado. Y bueno, así estamos. ¿Podríamos haber hecho la ruta con la moto eléctrica? Por supuesto. ¿Nos hubiera sobrado tiempo? Estoy segurísimo. Porque con los tiempos que había de abrir de punto a punto y con los tiempos que te daba la organización, era súper, súper factible de realizar el motoevento este con la moto eléctrica sin ningún tipo de problemas. O sea, nos hubiera sobrado tiempo, nos hubiera sobrado carga y nos hubiera sobrado todo. Pero bueno, ya os dije, las cosas a veces no vienen como uno quiere y hay que ir adaptándose. Y ya está, no sé, hasta aquí puedo hacer el pequeño resumen de la ruta 601. Espero poder acabar el vídeo esta semana. Entre hoy y mañana tener el vídeo listo. Y nada más, ya está. La semana que viene, pues continuaremos con más cosas. Bueno, y con esto, pues cerramos el motoblog de hoy martes. Nos vemos la semana que viene si queréis. Así que, generoso no seas y arrasa con lo que veas. Chao, adiós. Chao, adiós. Gracias por ver el video.